Hola, soy Ignacio Sárate y mi experiencia en el programa Conversemos fue una de las experiencias más maravillosas que he podido vivir. Nuestro Señor nos llama en la Virgencia de Pentecostés del año 2020 a escuchar a su pueblo. Ya llevábamos un par de meses en pandemia, encerrados en nuestras casas y nos dimos cuenta que la comunidad necesitaba ser escuchada. Tenía un mensaje que te reflejara a través de este programa. Fueron noches muy largas los programas como ustedes pudieron ver. Fueron reuniones también con los dos equipos que tuvimos a lo largo de estos dos años. Muy largos las reuniones, muy tardes terminamos, pero siempre preparando este vídeo podcast con amor para la gloria de Dios y también para poder unificar esta comunidad en pandemia. Tuvimos la bendición de compartir con hermanos de otros países, Perú, Argentina, Brasil, Paraguay, México. Y qué rico de este poder compartir una misma iglesia, un mismo sentido de iglesia. Nos ha perdido el amor por Dios, a pesar de que el mundo avanza muy rápido y sobre todo que era mi momento más importante, que estaba firme en la oración. Esta misma oración que a través de la palabra domingo a domingo reflexionábamos y el Señor nos hablaba para poder enfrentar de mejor forma esta pandemia. Que el Señor, Dios todo veroso, los acompañe y los bendiga ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un fuerte abrazo, un beso a la distancia y que el Señor los bendiga. Hola, soy Puebla Salvo, parte del vídeo podcast Conversemos de la Parroquia San Gaspar Bertoni. Soy editora, a veces animadora, del podcast. Las transmisiones me sirvieron a mí, al menos para acercarme más a la capilla y creo que lo principal es conocer gente muy linda. Creí que, porque yo entré cuando ya estaba como funcionando, entonces creí que me iba a costar más, como adaptarme a los chiquillos, entenderlos. Pero fue como todo súper bonito, súper rápido y creo que más allá de la instancia que se generó con la comunidad, como para compartir con la comunidad, me gustaba mucho compartir con ellas. Tener un día en el que yo sabía que lo iba a ver y que podía olvidarme de la semana y era tanto reírme, como reflexionar, era como un poco de todo. Hola. Bueno, yo soy Jo, Josefina, pero todos me conocen como Jo. Yo partí en el vídeo podcast en la primera temporada, alrededor del capítulo 6, pero como editora. Y ya después, casi terminando la primera temporada, me pidieron que empezara como animadora, porque ya el Felipe por razones personales no iba a poder estar, pero gracias a eso pude conocer como las dos partes, las dos caras de trabajar en el vídeo podcast. O sea, estar arriba y estar como tras bambalinas abajo, cada una en su momento. Pero de las dos maneras, lo que más rescato y podría decir que fue como la gran enseñanza que me dejó el vídeo podcast, es que cuando uno quiere se puede hacer comunidad. Porque estábamos viviendo momentos súper complicados, la pandemia, la cuarentena, todos teníamos problemas en la casa, estábamos cansados de no tener interacción social y siento que el podcast fue como ese granito de comunidad que necesitábamos. Entonces creo que mi gran aprendizaje y lo que le agradezco al podcast fue poder hacer comunidad, incluso a través de la pantalla y no perdernos los unos a los otros. Entonces, por eso, estoy súper agradecido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Felipe, animador del vídeo podcast y quiero comentarle un poco sobre mi experiencia dentro de esta pequeña locura, por así decirlo, que surgió en pandemia, que fue bastante buena, bastante positiva, en donde pude aprender y descubrir cualidades mías las cuales no las manejaba por ningún motivo y tampoco nunca me las planté tampoco. Y también el poder conocer más de fondo a la comunidad, un poquito más personal, a pesar de que había una distancia física, pero se sentía dentro de la participación de las personas, el poder interactuar como que si estuviésemos en persona. Y eso es bastante enriquecedor. Y también con los mismos jóvenes, con los chiquillos, que quienes nos vemos siempre el fin de semana, compartimos y poder compartir de esta forma creo que resultó bastante bien. Eso, por mi experiencia, fue bastante positiva. Cuídense, nos vemos. Chao, chao. Bueno, nuestra experiencia en pandemia desde el punto de vista de las transmisiones fue que gracias a Dios teníamos gente que se manejaba con las redes, las tecnologías, lo que nos permitió darnos la oportunidad de enfocarnos en proyectos que se pudieran transmitir para llegar a la gente que estaba confinada en casa. Partimos con Pentecostés, lo cual resultó muy lindo, y la gente nos quería seguir viendo en vivo, conversando, haciendo actividades, etc. Así surgió el podcast, video podcast Conversemos de la Parroquia San Gasto Albertoni, donde a partir de después de los capítulos iniciales me incluyeron, siendo también ayudando en la animación y la edición del programa y la experiencia fue maravillosa y muy grata. Podíamos contactarnos, volver a vernos entre los que animábamos y poder escuchar la opinión de la gente. Ellos nos escribían, participaban con nosotros y solicitábamos videos, dando una opinión, haciendo un juego, bailando. Y a pesar de estar lejos, podíamos sentirnos más cerca y sentirnos partícipes de un solo tema o de un solo objetivo. Eso, considero que fue genial. El video podcast tuvo dos temporadas y esperamos ahora poder retomar quizás un poquito de acuerdo a los tiempos de cada uno. Con esto de la vuelta a la presencialidad se ha vuelto complicado, pero quizás salgan algunas divisiones especiales por ahí, si Dios quita. Hola Pancho Perilla por acá, animador, conductor, voz en off, DJ, da lo mismo a eso, del programa Conversemos de Parroquia San Gaspar Bertoni. ¿Qué significó para nosotros o para mí hacer este tipo de actividad durante la pandemia? Fue una aventura, un desafío y lo más importante es que nos sentimos muy llenos de que ese mensaje se transmitió. Y eso nos lo dimos cuenta porque nos venían en vivo y posterior a cada programa siempre seguían viendo y seguían llegando mensajes, no era solo en el momento. Y eso significaba para nosotros que la gente sí estaba escuchando, sí nos estaba viendo en algún momento del día, quizás no el mismo día, pero sí en algún momento dentro de la semana y compartía también con nosotros. Y ese era el objetivo, llegar a más personas, llegar y compartir, estar un rato, hacerla pasar bien, sentirla acompañada desde el amor, desde el amor de Cristo. Todo esto lo hicimos para poder también acercarnos dentro de esta dificultad que no podíamos contarnos presencialmente y creo que sí se lo hubo. Soy de pocas palabras, los chiquillos hablan más bonito, así que no les diré nada más, no les daré más la lata. Por ahí la Nati está haciendo una lista de spoilers, que se vienen cosas, por ahí tendrán cositas por ahí especiales. Así que agradecerle a todas las parroquias, a todos quienes pudieron ser nuestros cómplices de poder compartir también el link cuando nos lo mandaba ahí al grupo. Y nada, puro agradecimiento para todos y si necesitan ayuda en algo y como lo dijimos en varios programas, estamos para seguir ayudando y seguir compartiendo en todos los medios posibles este amor y esta compañía del Señor. Con eso es mucho un abrazo y nos vemos por ahí. ¡Chau!